Estamos en Red Dead Online, donde encontrar a Madame Nazar cada día, oficio de coleccionista. Bueno, si quieres saber dónde está Madame Nazar cada día en Red Dead Online, te decimos que es totalmente posible, gracias a los consejos de Nico Bellic. Y todo va a venir bien para poder encontrar todos los objetos de coleccionista en este interesante oficio. Con la llegada de la actualización, oficios del oeste a la modegazo online de Red Dead Online 2, se incluyen las llamadas roles especializadas, bueno, como todos sabemos, para nuestros personajes. Que versan sobre varios oficios, como puede ser el cazar recompensas, el de comerciante o el de coleccionista, cada uno de ellos con habilidades concretas y misiones a cumplir. En concreto, el oficio de coleccionista no es nada fácil. Y nos pide la localización de una serie de objetos raros en el mapa para después venderlos seria, de manera individual o mediante lotes. O sea, lo que nos viene diciendo es que, como todos sabemos, en el oficio de coleccionista hay que encontrar cada día una cosa. Y el problema que tenemos es que la localización de Madame Nazar va cambiando cada día de ubicación. Así que no hay ninguna forma infalible para saber dónde se encuentra. A diario, no sé que te pongas a buscarla, obviamente, tú mismo. Puedes encontrarla en cualquier sitio del mapa, como puede ser aquí, aquí. La tía va cambiando de lugar cuando quiera, vaya. Y anda que el mapa es pequeño de Red Dead. Pero, hay un método para saberlo. Como bien sabes, para empezar con el oficio de coleccionista debemos encontrarnos con Madame Nazar. Es una vendedora ambulante que nos permitirá comprar la bolsa de coleccionista y que de esta manera nos habilitará para contar con dicha licencia. Lo primero es encontrar a la señorita Madame Bazar. Nazar, con N. Como he comentado antes, es imposible saber la localización de Madame Nazar en el mapa de Red Dead. De manera previa. Pero, gracias a la comunidad de Red Dead, son los propios usuarios los que van actualizando la ubicación a diario. Con lo que simplemente podrás pasarte por dicho hilo de Red Dead cuando lo creas conveniente y sabrás dónde se encuentra esa persona. Realmente fácil y sencillo. Puedes utilizar el mismo hilo para preguntar según un objeto en particular. Aunque, como te decimos, habrá nuevos eventos y objetos con el paso de las semanas. Así que trata de una misión con bastante jugo. Sí, sí. Ahora ya sabes dónde encontrarla. Bueno, lo dicho. Os voy a dejar en la descripción el enlace a ese foro. Que ahí todos los días se va actualizando. Se va actualizando la gente va poniendo dónde está esta señora. Porque si no tienes una guía o algo que te diga dónde está, te vas a volver loco y vas a abandonar. Yo el otro día la encontré en un sitio, al día siguiente estaba en otro y total, una locura. Así que nada. A ver, ¿qué tenemos aquí? Registrar el taquillón. Ahí lo dejamos, Nico Belli se despide. Te dejo el enlace en la descripción para que te pases y encuentres a Madame Bazar. Y que vaya todo bien. Chao, chao.